Bismillah ar-Rahman ar-Rahim El sagrado Corán capítulo 83 o sura 83 Los defraudadores Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el periodo medio Consta de treinta y seis alellas o versos En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso Hay de los defraudadores Que cuando compran exigen el peso exacto Pero cuando venden defraudan Dando un peso o medida menor al establecido en la venta ¿Acaso no saben que serán resucitados? En un día terrible Día en el que comparecerán los hombres Ante el Señor del Universo Y por cierto Que el registro de los pecadores Está en un libro llamado Sillín ¿Y qué te hará saber qué es el sillín? Es el libro Donde se registran las obras de los pecadores Hay ese día para los desmentidores Que desmienten el día del juicio Y sólo lo desmienten los transgresores pecadores Quienes cuando les son recitados nuestros signos dicen Son fábulas de los ancestros Pero no es como dicen Sino que los pecados que cometieron Endurecieron sus corazones Por cierto Que ese día se les impedirá Seguirá contemplar a su Señor Y no podrán contemplarlo jamás Luego Ingresarán al fuego del infierno Y se les dirá Esto es lo que desmentíais Y por cierto Que el registro de los justos Está en un libro Llamado Ilium ¿Y qué te hará saber Qué es el Ilium? Es el libro Donde se registran las obras de los piadosos Y al que atestiguan los ángeles allegados Por cierto Que los justos Gozarán de las delicias del paraíso Recostados sobre lechos Contemplando los placeres Que Alá les tenía reservado Se podrá ver en sus rostros El resplandor de la dicha Se les dará de beber Un néctar perfumado Con el aroma del almiscle Quienes anhelen esta recompensa Que se esfuercen por alcanzarla Obedeciendo a Alá Estará mezclado con agua de Taznín Que es una fuente De la que beberán Los más allegados a Alá Ciertamente Los pecadores se ríen De los creyentes Cuando pasan junto a ellos Se hacen señas Desdeñándolos Y regresan a sus hogares satisfechos Por lo que hicieron Cuando les ven Dicen Por cierto que estáis descarriados Pero A los incrédulos No les compete Juzgar a los creyentes Y el día del juicio Los creyentes serán Quienes se rían De los incrédulos Estarán reclinados Sobre lechos Contemplando los placeres Que Alá Les tenía reservado Y los incrédulos Serán castigados Por haberse burlado De los creyentes Que la paz de Dios Sea con ustedes